Laura Méndez Ramírez falleció tras luchar contra COVID-19 en el Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón. Ella trabajaba en la sección nocturna del Colegio Técnico Profesional San Isidro. Esta madre de 38 años de edad dejó tres hijos de 14, 4 y 4 días de nacida. Por medio de las redes sociales, compañeros de trabajo, familiares y demás del Gremio de Educación lamentaron su deceso y hasta cuestionaron la decisión del Ministerio de Educación Pública de continuar con clases presenciales, ya que como ella, otros docentes están perdiendo la vida a causa de este virus. Precisamente otro profesor de este mismo colegio en el cual laboraba Laura se encuentra en una situación crítica de salud por COVID-19.